Música Bueno señores de Clip TV, tu magasín, nos encontramos con Omar García, director de Cotelco, capítulo Magdalena. Bienvenido a Clip TV, tu magasín, Omar. A ti muchas gracias por asistir a este evento, por como siempre apoyándonos en las actividades importantes del turismo de la ciudad y los eventos que realiza Cotelco, capítulo Magdalena. Bueno Omar, este primer gran encuentro de los hoteles del Caribe y el primer showroom de los proveedores, de los hoteleros que se va a realizar, ¿cuáles son los fines que se quieren llegar aquí a realizar en la ciudad de Santa Marta? Con el lema creatividad e innovación, los hoteles de la Santa Marta, afiliados a Cotelco han manifestado su interés de aportarle a este proceso. Hoy en día si existe una industria que está trabajando mucho el tema creatividad e innovación en el mundo, es la nuestra, la de la hotelería, la de la gastronomía, la de los destinos inteligentes. Entonces, damos un paso que gracias al apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo FONTUR y con los hoteleros de Santa Marta, traemos tres expertos internacionales de España, apoyados por el Ministerio, pero también como Cotelco traemos dos personas más de España, expertas en el tema de inteligencia de mercado, de Big Data y de ventas a través de las, digamos, nuevas tecnologías, que los hoteleros, que los restaurantes sepan cómo mejorar ubicándose en las diferentes redes sociales, ubicándose en las diferentes agencias de viajes que se venden por las redes sociales o por internet, lo que llamamos las OTAS. Bueno, Omar, entonces se va a unificar, se va a trabajar en conjunto, porque pues cuando está la unión se hacen gran trabajo y se reciben grandes beneficios. Santa Marta también se viene a la espera de los 500 años, ya faltan pocos años para que Santa Marta cumpla estos 500 años. ¿Cómo se visibiliza los hoteleros de aquí a los 500 años? Nosotros nos visibilizamos como servicios de experiencias de esos turistas que escogen Santa Marta, bien sea por turismo de ocio, bien sea por turismo de negocios o por cualquier tipo de eventos que quiera participar. Santa Marta tiene una oferta hotelera atractiva, interesante, que no tiene que envidiarle a ningún tipo de hotel a nivel mundial, tenemos diferentes tipos, pero tenemos un territorio, unas ventajas comparativas que son importantes para un territorio. Lo único que nos falta es un aeropuerto internacional y el compromiso de otros actores. Pero aquí en este evento estamos apostándole a eso, lo que estás diciendo, cómo comenzamos nosotros a prepararnos a esos 500 años de Santa Marta y con creatividad e innovación es parte de ese proceso de cambio de chip donde estarán no solamente, repito, gerentes de hoteles. Aquí vamos a tener los que reciben el equipaje de los hoteles, los que preparan la comida de los huéspedes, los que los registran, los que los atienden, los guías que los llevan a los diferentes tours, los que venden los planes en las diferentes agencias de IAES. A eso se le está apostando. Con respecto a eso, Mar, yo he visto que en Bogotá el SENA tiene una infraestructura para enseñarle allá lo que es cómo atender un hotel. O sea, ellos tienen un hotel como tal, el SENA, porque aquí en la ciudad de Santa Marta no se puede hacer lo mismo. Quiero confesarle de las cosas que no quería hablar. Con mucha tristeza el SENA Magdalena nos quedó mal en este proyecto. Tal y como lo estás diciendo, nosotros dentro de la agenda inicial teníamos un trabajo con el SENA Magdalena para trajer los mejores expertos del Hotel Escuela SENA que nos los trajera y contáramos toda esa experiencia como fundamental. Le ofrecimos un salón suficientemente grande para que durante los dos días el SENA Magdalena. Infortunadamente nos quedaron mal, no nos cumplieron la agenda. Es la fecha que todavía no tenemos respuesta ni positiva ni negativa de ellos. Yo creo que sería muy importante porque es que Santa Marta como la ciudad turística que se viene propulsando de hace pocos años también porque ya nosotros nos venimos preparando en todos los campos de los sentidos aquí para darle un buen servicio a todos los turistas. Pues viendo la gran magnitud de los hoteles aquí en Santa Marta que ya están llegando muchos hoteles de cadena a nivel mundial, se necesitaría una infraestructura así como está en Bogotá que yo la he visto y la he visitado y me parece una excelente idea que de pronto aquí en Santa Marta se califica. Sí, en la última visita que tuvo la directora anterior del SENA, la presidenta de nuestra junta directiva, la señora Arminda Páez y en mi caso esa fue la invitación que le hicimos. Santa Marta en Magdalena se merece un centro de, digamos, de hotelería, gastronomía y turismo. Se lo merece. Se lo merece por lo que están proyectando, por lo que está ocurriendo. Eso fue algo que se le dijo a esta directora. La señora Arminda, infortunadamente, no nos prestó atención, pero pues ya este gobierno termina, ya los directores terminan y estamos seguros que el próximo director del SENA nos apoyará y escuchará las necesidades de un sector empresarial representado en gremios como Cotelco. Bueno, entonces para terminar, hagamos la invitación a todos los amarios y pues a nivel nacional también para que vengan acá a Santa Marta y también estén presentes en el primer encuentro aquí de los hoteles del Caribe. Bueno, primero agradecerle a ustedes por acompañarnos. Segundo, invitar a todos que estén pendientes a través de las redes sociales, a través de las transmisiones, a través de los medios de comunicación que cubrirán a participar en este evento donde tendremos a empresarios, a prestadores de servicios turísticos del Caribe colombiano, a las autoridades nacionales del turismo, a las autoridades regionales, locales y departamentales. Aquí estaremos todos trabajando en mejorar el destino a través de nuestras empresas y a través de todos los prestadores de servicios turísticos para que cada día los turistas tomen decisiones de venir a la ciudad de Santa Marta, al departamento de Magdalena. Bueno, entonces estamos aquí con Clip TV Tumoracín y seguiremos más adelante con otras notas aquí en el canal Eclipse 15. Nos vemos con más Clip TV. ¡Gracias!